La reciente partida de Moonby nos ha dejado sin palabras, luego de ser encontrado sin vida por su representante este miércoles por la noche en su apartamento del barrio de Gavnan, en Seúl. Según informes, todo apuntaría que se habría tratado de un suicidio, sin embargo no se descarta que se le haga una autopsia para determinar la razón de su partida. El actor apenas había cumplido 25 años el 26 de enero y estaba promocionando el álbum Incense, además tenía planes de visitar México en los próximos meses, ya que tenía programado dos conciertos en junio y agosto. También se había sumado a la comunidad de Weavers, donde publicó lo que sería su último mensaje el 17 de abril, tan solo dos días antes de la tragedia. Ahí saludó a sus fans y además actualizó su perfil con una foto del grupo completo, pero su último TikTok fue lo que más llamó la atención para los fans, donde no solo lo vemos bailar, sino que de fondo suena el tema Rover de Kai. El cual cuenta la historia de un trotamudos que se libera de las ataduras de los demás y vive por su propia voluntad, lo que ha hecho pensar al fandom que Moonbin sentía tanto la canción que se vio reflejado en el baile, y era lo que intentaba transmitir. Si bien no se ha confirmado que el cantante haya sufrido de depresión, de corroborarse que se fue por su propia voluntad, resolvería el misterio de su partida. Aunque aún habría puntos inconclusos, y es que son muchos los artistas de esta industria que desarrollan depresión y ansiedad al momento de convertirse en idols, como el caso de Hyuna, que lidia además con trastornos de pánico. Por otro lado, recordemos que la noticia fue confirmada por su agencia Fangio, siendo los miembros de Astro quienes también se pronunciarán ante la partida. Aunque no podemos comparar nuestro dolor con el de la familia afligida por la pérdida de un amado hijo y hermano, los miembros de Astro están de luto por el fallecimiento con gran tristeza y conmoción. Descansa en paz, Moonbin. ¡Suscríbete al canal!